Muchísimas gracias. Para tratar el tema de la dimensión internacional y regional de la Universidad en América Latina, me permitiré en primer lugar establecer un contexto de las tendencias y de los retos que tenemos en el continente para pasar luego al compromiso de la Organización Universitaria Interamericana en la construcción del espacio común de educación superior en las Américas. Las tendencias de la educación superior en América Latina han sido ampliamente discutidas y resumidas en el marco de la última década que está contextualizada por las dos conferencias mundiales de educación superior convocadas por la UNESCO. Los sistemas de educación superior en América Latina se caracterizan por su diversidad, sus distintos niveles y complejidad, y no lograron en la década, de acuerdo a Brunner, superar este esquema en donde 90% son casas de enseñanza superior, 3% son universidades con todos sus componentes y 7% aspiran a convertirse en universidades de primera línea. La década se caracterizó por un esfuerzo en temas de pertinencia y calidad que dio como resultado el establecimiento de una serie de instrumentos nacionales para la evaluación y la acreditación que evidentemente no culminaron con procesos de convergencia en el continente. Esto se acompañó con algunas innovaciones curriculares, el uso de las nuevas tecnologías en los espacios abiertos y que yo llamo más bien de educación sin distancia, avances importantes en ciencia y tecnología concentrados específicamente en algunos países y en algunas instituciones de educación superior, redes académicas y asociaciones en las Américas y procesos de internacionalización. Ya Eva lo mencionó muy bien, cuáles son las características para nuestra región, pero que se concentraron fundamentalmente en la firma de convenios de tipo cuantitativo, más que cualitativo, y esfuerzos pequeños en los temas de movilidad. La responsabilidad social se ataca desde diversas perspectivas, con impactos también muy distintos, las brechas y el déficit social no se han cerrado, y los problemas de acceso, inclusión y equidad evidentemente no fueron resueltos. La contracción de recursos gubernamentales ha sido en la década la tendencia, la excepción de algunos países y algunas regiones, y evidentemente hay una desarticulación entre las políticas públicas y las estrategias estructurales. Ese contexto, digamos, de la década de la educación superior, entre las dos grandes conferencias de la UNESCO hoy en día, se caracteriza además por unas economías que estamos en un proceso de competitividad con otras regiones del mundo, con grandes asimetrías y en periodo de crisis, pero que permite a los organismos internacionales, tal como lo vivimos hace unas dos semanas en París, de tratar ahora de pasar el discurso de que hay que hacer más con menos. Cuando en el continente y en América Latina el deseo y el grito es de hacer más con más. ¿Cómo se van a superar esos retos que tiene nuestra universidad en América Latina para poder concertar la docencia con la investigación, la innovación y la internacionalización? ¿Cómo vamos a abordar desde la universidad el tema de la gestión del conocimiento? ¿Cómo se van a resolver las tensiones y los desequilibrios que hay entre la enseñanza y la investigación? ¿Qué vamos a hacer en los temas de calidad y pertinencia en perspectiva interamericana? ¿Qué alternativas en el siglo XXI vamos a darles a los temas de acceso, inclusión y equidad? ¿Cómo tratar el tema de los valores en contextos de penuria financiera como los que tenemos actualmente? ¿Cómo abordar los temas de gobernabilidad universitaria, rendición de cuentas y de transparencia? Es decir, a la universidad se le pide ahora en América Latina que resuelva todo esto para responder a su entorno local, pero además se le pide que favorezca la formación de sus recursos humanos para favorecer la movilidad de conocimientos, la movilidad de habilidades, la movilidad de capacidades. Es decir, cómo la universidad va a poder articular lo local con lo regional y lo internacional. Desde la OUI tenemos un postulado muy claro que en estos contextos de reducciones de brechas solamente hay una gran institución que puede jugar un papel fundamental para ejercer presiones y para ejercer verdaderas transformaciones a nivel de la calidad de vida de nuestros pueblos. Y esto porque le apostamos al carácter único de la universidad. No hay una organización social que tenga mayor confluencia de talentos donde se ejerza la libertad de palabra, la tolerancia, el debate, la gestión del cambio de la transformación social. Lo recalcaba también hace unos días Michael Grant en París. Pero la universidad ante todos estos retos no está sola. El siglo XX dio paso a la creación de una serie de organizaciones universitarias de cooperación que llegamos al siglo XXI con los mismos modelos del siglo pasado. Nos corresponde a nuestras organizaciones asumir estos retos con responsabilidad creando nuevos modelos y paradigmas de cooperación. Respetando nuestras diferencias pero poniendo énfasis en las oportunidades de construcción para apoyar a las universidades. Incorporando ahora la gestión del conocimiento como una de las herramientas fundamentales cara al siglo XXI. Para que tengamos dimensiones, resultados, impactos de gran escala. No podemos en este momento estar satisfechos con movilidades de 5, 10, 20, 30.